El Banco Popular y de Desarrollo Comunal informa a su clientela y a la ciudadanía en general los horarios de atención que mantendrá durante la Semana Santa y el adelanto en la fecha para el pago de pensiones al martes 30 de marzo. Las oficinas comerciales del banco, incluida la de Pérez Celedón, mantendrá su horario de atención regular de lunes 29 al miércoles 31 de marzo. Por otra parte, las oficinas de la entidad permanecerán cerradas desde el 1 de abril hasta el domingo 4 del cuarto mes del año. El conglomerado financiero Banco Popular informó que sus sociedades anónimas tendrán horarios diferenciados durante Semana Santa. Popular Seguros atenderá normal de lunes 29 al miércoles 31 de marzo. Popular Pensiones atenderá de forma regular de lunes 29 y martes 30 de marzo. Popular Fondos de Inversión atenderá lunes 29 y martes 30 hasta las 3 de la tarde y el miércoles 31 de marzo hasta el mediodía. Popular Valores permanecerá cerrado durante toda la semana. Todas estarán cerradas de jueves 1 al domingo 4 de abril. El banco y sus sociedades volverán a la normalidad en sus oficinas y la atención al público con total regularidad a partir de lunes 5 de abril. Por otra parte, precisamente ante la llegada de la Semana Santa y tal como lo anunció la Caja Costarricense de Seguro Social, se adelantó el pago de las pensiones al martes 30 de marzo y las personas adultas mayores podrán acceder a los recursos a través de los canales electrónicos o medios de pago con los que cuenta el Banco Popular, como cajeros automáticos, tarjetas de débito, el app Banca Móvil BPDC, web www.bancopopular.fi.cr o puntos BP ubicados en comercios de todo el país.